Pues que ya está despierta siempre de un amor perfecto que hasta me contagias con tu buena vibra Y que quede claro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me senté la lotería Mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que este amor ya me defenderé con unas dientes Gracias por ver el video